Muy buenos días, damas y caballeros. Yo soy Enzuncho de la Bárcena y Álvarez Isaza y les envío un saludo cordial desde San Marcos del Caribe, la perla del San Jorge, en el Virreinato de la Nueva Granada, desde este lado del mundo que también es España. Es un honor y un placer dirigirme a ustedes con el corazón y desde el corazón de la hispanidad, en el día de nuestra amada poeta Santa Teresa de Ávila. Este río que ven pasar fue llamado San Jorge por haber sido descubierto el 23 de abril del 1534 por don Alonso de Heredia, hermano del fundador de Cartagena de Indias, a la que amorosamente llamo Cartagena del Caribe. Como bien sabemos, San Jorge fue un soldado romano ejecutado por Dioclesiano en Nicomedia a causa de su fe cristiana, por lo cual se le venera como mártir. Se cree que vivió entre el año 275 y el 23 de abril de 303. Fue canonizado en 494 por el Papa Gelasio I, quien lo incluyó junto con aquellos cuyos nombres son justamente reverenciados, pero cuyos actos solo son conocidos por Dios. En el siglo IX aparece la leyenda de San Jorge a caballo como vencedor de un dragón. Esta historia, que es parte de la leyenda dorada, también es conocida como San Jorge y el dragón y es el probable origen de todos los cuentos de hadas sobre princesas y dragones en Occidente. Desde el siglo XI, San Jorge es patrono de la corona de Aragón, también de Cataluña, Valencia y numerosas poblaciones de Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias y el País Vasco. También lo es de Portugal y de otros tantos países y ciudades del mundo. Los comienzos de San Marcos del Caribe, mi ciudad natal, fueron en el último cuarto del siglo XVII, cuando la corona se dio propiedad sobre este territorio a Don Juan de Zabaleta y Heredia, capitán español, asentado en la villa de Santa Cruz de Montpocos. Don Juan bautizó su propiedad como Ato Mayor de San Marcos del Karate por un caño afluente del San Jorge que les voy a enseñar a continuación. Allá a mis espaldas se ve la desembocadura del caño de Karate. El suyo, el de Don Juan, de Zabaleta y Heredia, fue un ato esclavista, pero se dice que al final de su vida, ocurrido a comienzos del siglo XVIII, Don Juan dejó en libertad a sus esclavizados por testamento. Es entonces cuando comenzó el cruce de africanos libertos con los indígenas descendientes del Gran Senú, cuyos antepasados habían construido el gran sistema hidráulico del mundo antiguo con una extensión calculada de 750.000 hectáreas entre el río San Jorge y el río Sinú, los ríos gemelos, por nacer ambos en el nudo del paramillo. Me complace haberles enseñado algo de la historia de San Marcos del Caribe, cuya población se calcula hoy en 70.000 habitantes y que es una ciudad próspera gracias al comercio, la ganadería, la agricultura y, por supuesto, la pesca. Hasta una próxima oportunidad, saludos cordiales y feliz día de Santa Teresa de Ávila, la santa a la que tuve el honor de visitar en su catedral y en su monasterio en el pasado verano. Un gran saludo para todos y bendiciones infinitas y que viva España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!